porque la base es la misma que venía utilizando el maestro Oscar Tavares con algunos retoques y eso permitió que por lo menos se encontrara frente a Paraguay y frente a Venezuela un funcionamiento que era lo que se pretendía, es decir, que la selección volviera a ser competitiva como lo fue, por más que eran rivales mucho más débiles que pueda ser Perú el próximo jueves, Uruguay dejó una muy buena imagen en esos dos partidos porque te repito, venía muy mal futbolísticamente. Y es verdad. Sí, conectados con el Bambino Echegobien que es un colega uruguayo para hablar un poquito y que nos cuente la actualidad del feneccionado de Diego Alonso. Bambino, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Perú, esto es Zona Mixta. Hola, ¿cómo están? Un placer, hola Horacio, hola Daniela. Un placer estar conversando con ustedes desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Bambino? Muchísimas gracias por el tiempo, por la deferencia con Zona Mixta, con Movistar Deportes y primero, ¿cómo se está viviendo el partido en Uruguay? Ya en la previa. Bueno, hay mucha expectativa y la prueba está de que las entradas, 24 horas después de que se pusieron a la venta, ya fueron agotadas. Entonces, eso demuestra la avidez y, sobre todo, el empuje que va a tener la selección uruguaya desde las tribunas. Es un encuentro decisivo, es un encuentro para Perú y para Uruguay determinante. Esta fecha puede, si se dan determinados resultados, dar la clasificación a la selección uruguaya directamente rumbo a Qatar. Y, bueno, seguramente Perú también planificará su partido para sacar un resultado o, por lo menos, un empate aquí en Montevideo que le pueda permitir llegar a la última fecha con la expectativa de poder clasificar también como lo pretende Uruguay. Claro, Bambino, cuando hacen el análisis del arranque de Diego Alonso, dos triunfos de visita frente a Paraguay, con goleada de local frente a Venezuela, ¿se fijan en que son los dos últimos equipos de la eliminatoria y que la verdadera prueba, quizás, de este nuevo comando técnico es Perú, por lo que se juegan ambos equipos, por lo que significa el partido? Sí, Perú no es lo mismo, evidentemente. Es una selección que viene, así como Uruguay tenía su proceso largo con el maestro Oscar Tavares, también lo tiene la selección peruana. Y, sobre todo, Perú y Uruguay son dos selecciones que se conocen muy bien. Estos jugadores peruanos están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y eso es muy importante. Cuando se juegan partidos que son determinantes, donde, evidentemente, pesan otras cosas que los atributos futbolísticos. Y, bueno, si bien, es cierto, Paraguay y Venezuela, que fueron nuestros rivales anteriores, no fueron una muestra de rivales fuertes por su clasificación en la tabla de posiciones, también Uruguay no venía bien. Uruguay, en las últimas fechas, venía de derrotas que habían sido dolorosas, no solamente por los resultados del marcador en contra, sino por lo que había planteado futbolísticamente Uruguay. Uruguay venía muy mal y yo creo que lo que hizo Diego Alonso fue darle esa pujanza. Todos saben que cuando pasa lo mismo que en un club, cuando tú cambias de timón, hay un nuevo técnico, hay un revulsivo, se apela de repente a otros futbolistas, no muchos porque la base es la misma que venía utilizando el maestro Oscar Tavares, con algunos retoques y eso permitió que por lo menos se encontrara frente a Paraguay y frente a Venezuela un funcionamiento que era lo que se pretendía. Es decir, que la selección volviera a ser competitiva como lo fue. Por más que eran rivales mucho más débiles que pueda ser Perú el próximo jueves, Uruguay dejó una muy buena imagen en esos dos partidos, porque te repito, venía muy mal futbolísticamente. Y es verdad, ¿no? Y creo que se vio en el campo de juego lo que marcas Bambino. Y de hecho, para esta última fecha doble, tanto frente a Perú como frente a Chile, Diego Alonso ha convocado a lo mejorcito que tiene Uruguay. Y hay que decir, vienen en gran momento. Por ejemplo, Araujo acaba de anotar con el Barcelona, José Magiménez no se sabía si iba a jugar o no con el Atlético de Madrid. Se le vio. O sea, que viene con lo mejor que tiene Uruguay. Sí, sí. Yo creo que lo que de repente puede poner un poco en duda en Uruguay es los delanteros. Y yo creo que es la gran duda que todos tenemos. ¿Qué va a colocar en ofensiva el técnico Diego Alonso? Hoy se estuvo refiriendo a lo que era el tema del arquero. Como ustedes saben, Muslera viene de una lesión, recién reapareció luego de su lesión el fin de semana pasado en el Galatasaray, pero es un arquero histórico de Uruguay. No me extrañaría que el técnico lo pudiera colocar, aunque Rochet anda muy bien en el equipo de Nacional aquí en Montevideo. Pero después sí, Araujo respondió muy bien a lo que fue en los dos partidos en los cuales lo colocó el técnico Diego Alonso, marcando lateral derecho. La pareja de centrales viene siendo titular en sus equipos. José Mal, lo vieron ustedes en Champions y también en el campeonato en la Liga Española. Después, Godín es jugador del Atlético Mineiro y tiene minutos logrando titularidad. Y Matías Olivera es un hombre que no solamente anda muy bien en el Getafe, sino que seguramente cuando llegue junio cambia de equipo. En Nápoles se habla de que va a ir fuertemente por Matías Olivera. Y después en la mitad de la cancha, a pesar de haber perdido el clásico 4-0, Valverde ha logrado la titularidad en el equipo de Carlos Encelotti, siendo titular y jugando 90 minutos en el equipo de Real Madrid. Bentancur anda muy bien en el equipo del Tottenham. Y después, bueno, quizás lo más flojo, porque solamente juega en la selección, no juega en su equipo de Alavés, es Pelistri. Pero ustedes fíjense las paradojas. Pelistri venía sin prácticamente actividad en el Alavés en la doble fecha pasada. Y sin embargo, fue de los jugadores más destacados que tuvo la selección uruguaya. Y fue realmente un acierto del técnico Diego Alonso. A todos nos sorprendió la convocatoria. A primero nos sorprendió que estuviera en una convocatoria de reserva de 50 futbolistas. Imagínense ustedes cuando lo vimos en la lista definitiva. Y sin embargo, el rendimiento que tuvo Pelistri, le dio la razón al técnico que confía en él. Y después, por el sector izquierdo, seguramente aparezca nuevamente de Arrascaeta, el mejor 10 que tiene el fútbol brasileño. No dicho por mí ni por la prensa uruguaya, dicho por la propia prensa brasileña. Es el mejor 10 que tiene el fútbol brasileño. Y después, te repito, para mí hay un nombre cantado. Habrá que ver. Tiene un excelente rendimiento en estos momentos. Tiene 27 goles en 33 partidos. Estoy hablando de Darwin Núñez, el delantero del equipo del Benfica, que anda muy bien en Champions, que anda muy bien en lo que es la liga portuguesa. Y habrá que ver si pone a Darwin con Suárez o a Darwin con Cavani. Cavani también tiene pocos minutos, pero son nombres que se conocen de memoria. O si el técnico Diego Alonso apela, por lo que les decía anteriormente, de jugadores que se necesita un plus para jugar este tipo de partidos y se la juega por esa dupla ofensiva que tantas satisfacciones nos ha dado, que son Suárez y Cavani. Para mí la duda puede estar allí, en ofensiva. Si pone a los dos históricos o, en definitiva, necesitamos saber quién puede ser el acompañante de Darwin. O es Luis Suárez o es Edinson Cavani. Bambino, la última cortita, agradeciéndote el tiempo. ¿De Perú qué se habla en Uruguay? ¿Qué se discute ahora que no está Paolo, ahora que no está Farfán, ahora que falta uno de esos jugadores referentes de siempre en la selección peruana? Sí, para nosotros evidentemente te podrás imaginar que es un gran alivio no tener a uno de los goleadores más importantes que tiene el fútbol sudamericano como Paolo. Y la poquita Farfán, evidentemente también. Y son dos jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Pero a mí me da la sensación, porque en otros partidos también les ha faltado, o le ha faltado otros futbolistas importantes a la selección de Perú. Y Gareca ha sabido conformar bien la plantilla. Es un técnico muy inteligente, es un técnico que trabaja muy bien. A veces hablo con el Bocha Santín cuando no es época de, digamos, de clasificatoria y de repente se puede hablar un poquito más libremente sin la presión de la clasificatoria. Y bueno, me cuentan del trabajo que hacen. Fíjense ustedes que yo no sé cuántos de estos jugadores que, por ejemplo, hace un par de semanas se están entrenando allí en la concentración de la selección peruana. Pero eso es muy importante, tener a disposición jugadores del medio local, que seguramente el técnico pueda estar colocando uno o dos como titulares frente a la selección uruguaya. Yo creo que está bien, le faltan Paolo Guerrero y le falta Parfán. Pero esta selección peruana, lo vuelvo a recalcar, así como Uruguay, son viejos conocidos. Perú tiene un proceso que para mí es muy bueno, por lo hecho en las clasificatorias anteriores, por lo que hace Perú, estando siempre de cuarto de final para arriba en la Copa América. Entonces es una selección de respetar y es un partido de pronóstico reservado, podríamos decirlo, de pronóstico bastante difícil, porque son dos selecciones, repito, que se conocen bien y que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, donde es a matar o morir. Es verdad, es verdad. Bambino, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu opinión. Creo que incluso nos has desmenuzado muy bien el que podría ser el once de Uruguay frente a Perú, así que muchísimas gracias y siempre deseándote los éxitos. Un abrazo. Ha sido un placer para mí también estar en contacto con todos ustedes y ojalá sea una fiesta aquí en Montevideo y que gane el mejor. Un abrazo para los dos. Muchísimas gracias. Bueno, mira, felizmente dijo que gane el mejor, ¿no? Porque normalmente cuando hemos hecho enlaces con algún colega rival, en ese caso siempre terminan diciendo, ¿no? Como fue con Nelson contra Paraguay. Pero la verdad que qué importante lo que nos decía Bambino, ¿no? De todas maneras. Pero ya está la pantalla. ¡Gracias!